La nómina de seguridad pública del gobierno municipal paga el sueldo de entre 40 y 50 escoltas, información que se mantiene oculta y que ni siquiera el oficial mayor administrativo Carlos Virgen conoce a ciencia cierta. De los impuestos de los vallartenses se erogaban los salarios de 24 guaruras que tenía el extinto director de Ciapal Vallarta, Salvador Llamas. Había algunos, pero hace aproximadamente dos semanas o tres semanas me pidieron retirar dos, incluso el fallecido Salvador Llamas que los retirara de la nómina y están retirados. Necesitaría verificar si hay más, porque prácticamente yo no los identifico a todos, pero sí me pidió el dos en vida. Yo he escuchado que argumentan a veces que 40, ¿verdad? Bueno, 50 nos mencionaban. 40, pero sí, sería de revisar. Pero sí están cobrando la nómina de seguridad pública. Algunos sí. El contralor de Ciapal Vallarta, Gabriel Salcedo Ángulo, manifestó que en la nómina del organismo operador del agua, no cobraba ninguno de los 24 escoltas, 12 por turno, que cuidaban todos los días al finado Salvador Llamas. En el tema de la nómina de Ciapal había pura gente que es la operativa y administrativa, no había ningún elemento a cargo de la nómina del organismo. ¿Quién pagaba la nómina de sus escoltas? Es un tema que no lo sé directamente, yo solamente sé que andaban con el director y no sé de dónde pagaban esas personas, pero aquí del organismo no era. La regidora Sara Mosqueda, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, dijo desconocer el tema de la nómina de los elementos designados a funcionarios, aunque señaló que ella también tiene asignado uno, cuando en ninguna administración se les había otorgado este beneficio. Yo no soy la que les da a firmar nóminas, dado que no soy el nómina, así que sí desconozco el tema, si están en seguridad o eran aparte. Yo tengo una. ¿Una escueta? ¿Ha recibido amenazas? No. ¿No? ¿Por qué tienes escuetas entonces? Pues nada más por que me ayude, que me acompañe a hacer, porque tú sabes que seguridad, pues es, estamos tratando con temas de, vaya, de seguridad, y pues sí, nada más es, pero no he recibido ninguna amenaza, este, y él sí te puedo decir que él está en la nómina de seguridad. Por su parte, el regidor Francisco Sánchez Gaeta recalcó que la nómina municipal está inflada en gran parte por el pago de 50 escoltas que ganan mil pesos diarios cada uno, sin que haya un dictamen que justifique el que un funcionario tenga un elemento de seguridad asignado. ¿Cómo no va a estar inflada si traen alrededor de 50 escoltas de seguridad y cada escolta gana mil pesos diarios? Entonces son 30 mil pesos por cada escolta, algo que jamás tenemos presupuestado. Y realmente para darle una escolta a una persona, a una persona del ayuntamiento, pues se ocupa un dictamen y realmente no hay un dictamen. Parece ser que es algo la moda de la 4T, ¿no? Porque aquí en Vallarta desde que llegaron, desde campaña traen escoltas. Así jamás en otras administraciones, yo me acuerdo de Arturo Dávalos, que andaba solo caminando por las calles. Así, realmente no había nada de qué cuidarse. No sé por qué traigan tanto escoltas, ¿no? En la página de transparencia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, los nombres de los uniformados no se publican a excepción del sueldo por cuestiones de seguridad, por lo que es un tema que maneja el alcalde Luis Michel y el comisario Eloy Gironal Curia directamente. En marzo de este año, la nómina de seguridad pública fue de 15 millones de pesos aproximadamente. Con imágenes de Itzea Rodríguez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.